De Nicaragua para el mundo ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Nicaragua se levanta con fanfarria y mucho sol Pues la fiesta pinolea muy temprano comenzó Son arruentados chicheros, la maripa ya llegó Las mujeres van bailando, taconeando nuestro sol Las corridas comenzaron chontaleños a montón Los de Huacos los derriba de Carazo y de León Matagalpa y Quino, Pegaman, Agüete y Ogotals De la costa china, Tega, Granada y Río San Juan Apúrese mi compadre que no me la quiero perder Esta fiesta pinolea que al mundo va a entrevecer Apúrese mi compadre que la fiesta ya empezó Ya se escuche el alboroto del tremendo reventón La maripa reventada está mateado sin cesar La maripa reventada está mateado sin cesar Y todos los trovadores se arribaron a cantar A cabanes y guitarras no paraban de sonar Nicaragua toda entera vez dejaba su cantar Las corridas comenzaron chontaleños a montón Los de Huacos los derriba de Carazo y de León Matagalpa y Quino, Tega, Managua, Teguio, Ogotals De la costa china, Tega, Granada y Río San Juan Apúrese mi compadre que no me la quiero perder Esta fiesta pinolea que al mundo va a entrevecer Apúrese mi compadre que la fiesta ya empezó Ya se escuche el alboroto del tremendo reventón La maripa reventada está mateado sin cesar Y todos los trovadores se arribaron a cantar A cabanes y guitarras no paraban de sonar Nicaragua toda entera vez dejaba su cantar Las corridas comenzaron chontaleños a montón Los de Huacos los derriba de Carazo y de León Matagalpa y Quino, Tega, Managua, Teguio, Ogotals De la costa china, Tega, Granada y Río San Juan Apúrese mi compadre que no me la quiero perder Esta fiesta pinolea que al mundo va a entrevecer Apúrese mi compadre que la fiesta ya empezó Ya se escuche el alboroto del tremendo reventón Ya se escuche el alboroto del tremendo reventón Y tú, por la quinta, la fiesta ya empezó Ya se escuche el alboroto del tremendo reventón Y tú, te acude la fiesta ya empezó Y tú, te acude luces, te acude la fiesta ya empezó Y tú, te acude la fiesta ya empezó